Te estoy llamando locamente, pero yo no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera, pero sin darse cuenta te alejas de mí Te estoy llamando locamente, pero yo no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera, pero sin darse cuenta te alejas de mí Que de que canta y canta un poquito Antonio quejate un poquito Un bebé, un bebé, serio y que lo hace a ver Aunque haga funk y más chévere, más y más que lo Tengo un plazo en el cajón Por tanto suena el sonido en las mentes De los que a pico y pala se enamoran de métricas elocuentes Delincuentes, te estoy amando locamente Te estoy amando locamente, pero yo no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera, pero sin darte cuenta te aleja de mí Te estoy amando locamente, pero yo no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera, pero sin darte cuenta te aleja de mí De cuelga y en los psicólogos De cuelga y en los psicólogos Me he gastado todo lo que tengo De cuelga y en los psicólogos Yo no sé, yo no sé qué es lo que pasa Me duele el alma, tengo un vacío Yo no sé, yo no sé qué es lo que tengo Médico mío, médico mío Oye mi anestesia, que mítico fanática Para que no te duela lo que estoy sacando Saco de tu mente el demonio que miente Que tratas de convencerte de que todo termina Dile, calla, calla, calla pequeño Calla, ya tu mente parla en China Que no tolera su muerte Tú no, que tú no estás solo O estás contigo el que te ama locamente Te estoy amando locamente Pero yo no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera Pero si no te cuantas alejarte Tú no, que tú no estás solo Estoy amando locamente Pero yo no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera Pero si no te cuantas alejarte Mí 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 Mí